¿Qué es la Dirección Regional de Educación? 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 Ante ello, la directora de la Dirección Regional de Educación de Junín, Maritza Alarza Núñez, desmintió lo dicho por el consejero Ciro Samaniego sobre el presunto acto irregular, ya que estas instituciones habrían iniciado el proceso de trámite a través de sus unidades de gestión de educación local. ¿Qué es la Dirección Regional de Educación? ¿Qué es la Dirección Regional de Educación? ¿Qué es la Dirección Regional de Educación? El cual habría sido denunciado unas semanas antes de su renuncia por emitir resoluciones de forma irregular. El caso de Terreros Martínez estaría siendo investigado por una comisión de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín. Para el consejero, esta comisión no le garantiza nada, debido a que los integrantes de esta comisión estarían como juez y parte ante estos presuntos actos irregulares. ¿Qué es la Dirección Regional de Educación? 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 Bueno, miren, ustedes saben que cuando yo llego justamente hay toda esta problemática. En base a eso yo pedí la información respectiva. El gobierno regional, a través de la Procuraduría y de la Gerencia de Desarrollo Social, conforman una comisión investigadora. Por otro lado, la directora, quien casualmente trabajó en el distrito de Huamancaca, Chico, en el año 2000, lugar donde uno de estos centros educativos privados manifestó que aún no se han anulado las resoluciones emitidas por su antecesor, debido a que no estaría entre sus funciones hacerlo. Bien, ahí está bastante sospechosa, dice el consejero regional, estas nuevas licencias, autorizaciones para estos nuevos colegios privados. Ojalá que cumplan con los requisitos necesarios para dar buena educación y aparte para brindar seguridad a los escolares. No porque es un buen negocio la educación, desesperadamente hay que ir a sacar los permisos a la Dirección Regional de Educación. Con respecto a la directora, no sé quién es la sorprendida, ella o el consejero, quién dice la verdad, quién miente. Para ella todo está ok, no pasa nada. Pero hablando precisamente de licencias y de colegios privados, A inicios de año, aquí en la región Junín, 10 colegios privados han sido cerrados por no tener el certificado debido de INDECI, de Defensa Civil. Es decir que muchos estarían incumpliendo este importante requisito para ofrecer precisamente seguridad a los escolares. ¿Qué vendrá más adelante? No sabemos, porque si no fiscalizan que los ambientes estén en buen estado, después no andense lamentando, después no anden yendo a llorar y dan las condolencias a los familiares cuando tengamos que informar de escolares que hayan tenido que sufrir esos accidentes lamentables y que hayan tenido que perder la vida. Después no se quejen, es mejor prevenir, como se dice siempre. Gracias.